La exposición prácticamente acompaña la presentación de películas de cine en el festival que va a ser inaugurado y por eso también las marionetas y las obras, los objetos aquí presentados, vienen de las películas de las que se va a ver y de otras mis películas. Yo creo que es interesante que el público, que el espectador que va al cine luego pueda ver... Eva, ante todo o sobre todo o únicamente era pintora, o sea, era su peso, su mayor peso de toda su vida y sí me ayudó y trabajó como diseñadora artista gráfica en mis películas, pero solamente para ayudarme a mí o para completar mis películas, pero ella, pintora de todo. Es que yo nunca me he considerado director de cine, ni autor de obras de animación o animadas. Yo creo que la poesía, hay una sola poesía y todo lo que hago es poesía, así lo creo. Yo no hago ninguna diferenciación, ninguna diferencia entre dibujos animados, cine animado o de animación y aparte de ello, mis películas son... es una combinación, también hay de ficción, también las hay que no son únicamente de animación. Para mí, realmente, yo me puedo dedicar al collage, al frotage o frotaje, a diferentes estilos o enfoques, pero como ya he dicho, poesía hay una sola. Esta edición ofrece 92 películas, 161 proyección. En su sección oficial, 38 películas del mejor cine europeo, películas no estrenadas comercialmente en España, que la mayoría ya han tenido un refrendo en Europa a través de los premios que han recibido en los festivales internacionales y también de sus academias de cine, porque tenemos nueve películas que están seleccionadas por sus países para representarles en la carrera por los Oscars. Aparte de esta sección oficial, hay otra serie de secciones muy interesantes, de cine documental, de cine francés, que es el país invitado este año en Muces, también de cine dedicado a Segovia como ciudad de cine, es decir, una programación yo creo que muy completa y que abarca prácticamente todos los géneros del cine. Este año tenemos una fuerte y cálida presencia de cine checo en Muces, estrenamos tres mejores películas chicas de este año, La Rosa de Kawasaki, luego la película Protector y luego, claro, con la presencia del director la película Sobrevivir a la vida. Por ejemplo, este año son más como historias de nuestro pasado y yo creo que si la calidad, como siempre, es muy buena y eso se va a ver en Segovia y estamos muy, muy felices para poder presentarlo aquí. Estamos contentos, sobre todo también que es una exposición que tenemos aquí en el marco de Muces más grande e importante que se ha hecho hasta ahora en España y pues es un lujo, ¿no?